No sé, ¿qué hicimos mal para terminar acá? ¿Nos confundieron con rusos? Presentarse para trabajo temporal ¿Qué es el nombre? Rusos, rusos Mi papá era ruso, yo soy ruso Y mis hijos también serán rusos Sí, pero rusos colombianos, obreros No rusos de Rusia ¿Mucho menú de la mafia rusa? Ay, no, ¿ustedes quieren que nosotros matemos a una persona? No, 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 ahí sí ni por el perraco ¿Cómo así que ni por el perraco? No, 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 que ni por el perraco Vamos a dejar a ese man vivo Nos cae mal, nos cae mal Lo vamos a matar, lo vamos a dar duro No, hay que pensar que hicimos de todo para llegar aquí Dios mío, nos tocó leer sobajas ¿Quién sigue? Él Nos tocó cazar ratas Hay que mandarme besos, trabajen más bien Nos torturaron ¿Qué? Péguemelo, péguemelo La fiesta empieza Pasión y entrega Yesmer ¿Tigre? Ay, tigre no, gatito Más bien parece que se desmayó, boba Ya me quiero ir para Colombia Del mismo combo de Usted no sabe quién soy yo Y si saben cómo me pongo ¿Pa' qué me invitan? Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe ¡Colombia! Ay, 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 ay Si no es esto, no la rebuscamos de otra forma Si no nos vamos a morir de frío Como dice un amigo Colombiano que no tiene trabajo Se lo inventa Y nos fuimos para el Mundial Tres rusos en Rusia Sí, ahí vienen, ahí vienen ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, esos calzoncillos! Ay, pues, ¿cómo insignia en la selección? Sí, pero se lee el piquito al cóndor ¡Ay, te voy! Estreno 31 de mayo Solo en Cines